Cracks, faltan muy pocos días para navidad ¡Hola papu! ¡Hola! ¡PAPU! Es bellísimo ¡Me extrañaron crack! ¡Me extrañaron! ¡Yo sé que sí! ¡Yo sé que extrañaron a este crack! ¡El mero, mero bolillero! ¡El mejor de las cumbias! ¡PAPU! ¡Hola gente! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Antes que nada quiero agradecerles a todos ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Los extrañamos Deja tu like si me extrañabas bailando, papu Si me extrañabas bailando Bueno, el día de hoy les traigo un video un poquito raro Si es raro, porque nunca había subido algo Porque nunca había subido algo Nunca había subido algo así tan raro a mi canal Lo quería, tenía ganas de hacerlo Quería traérselo, quería que lo vieron Por cierto, gracias Ya sé que ya casi es navidad Y yo ando vestido como del Halloween Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Muchas gracias por estar aquí todavía Ya estamos a punto de finalizar el año Siento emocionado Me siento cool Me acuerdo el año pasado, güey O sea, el año pasado era 2018 Hoy es 2019 Inteligente, ¿no? El punto es que muchas gracias Logramos muchas metas Acabamos de superar los 3 millones Quiero agradecerte a ti Porque eres un crack Yo sé que esta intro va a ser un poquito más larga Pero me encantaría agradecerles a todos Los que comentan primero Los que vienen Like si esto, like si aquello Comenta si esto, comenta si aquello A los que no han visto el video Y dejan su like A los que les saco una sonrisa A los que dejan su dislike también Yo los quiero mucho Los cracks, la verdad me siento muy agradecido Con todos ustedes y quería decirles Que este es mi último año En YouTube Ah, te creas, perro, te creas No, pero en serio Muchas gracias a todos Espero que hoy tengan un buen día Hoy es domingo Todavía no es Navidad, ¿verdad? No sé por qué estoy diciendo esto Doble cumbión nada más porque los extrañaba Por cierto amigos, por cierto, por cierto, por cierto La novia del tío ha hecho y subió un video Que todo el mundo estaba esperando De comentarle frijol, bolillo, aguacate Lo que quieras papu, corre, corre No sé por qué Juegan en celular, en computadora, tablet No te calles ¿Qué? ¿De qué país son? Ah, bueno, de México Excelente Nos van, qué galas Tienes cuantos años tienen Muchos Muchos No, no es cierto Tengo 17 años No parezco 17 años Pero Tengo 17 años Vamos, su inocencia Simón, sí, sí, sí Y se le fue el Inter No Regresa Regresa, bebé Nos van, qué galas Vuelve, vuelve, vuelve Es más, si vuelve te compro la skin Un clásico Amigos A ver, a ver Pero yo soy el maestro del rusheo Así que Ooooo 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 Ja, ja, ja Te voy a poner Nos van, qué galas A ver, amigos Les voy a, les voy a explicar Más o menos A ver, este crack Ah, tengo uno atrás Este crack Está hablando con estas dos chicas Pero quiere quedar bien Ja, ja ¿A qué pasa, ayuda? A ver Sí, me reíble Uy, yo las tiraron A ver, quiero ver Qué, qué hace Quiero ver Qué se luzca, papu El punto es que Este crack como que Tiraba indirectas Así como que Dimos el llegar a las dos Jajajaja Son de tu mano La sida y perra Asquerosa madre Acababan de tirar a las dos Chicas, vamos Uy, a las dos Las acaban de tirar A ver qué hace A mi salida Olligas Chingado Bestia, güey No traigo No, no, no Ya vayó Revivelos, crack Creo que sí una Ellos no me escuchan Para nada Yo entré a jugar una partida Bien rando Y este me dio un chingo de risa Las muertes Pues sí, ese tipo ¿Cómo se le ocurre venir a matar a mis amigas? Nos van que galar Oh, sí, la zona No traigo botiquín, nomás traigo tres Ok, este crack quiere quedar con mi compás Yo no creo, el home El lleva cinco Ahí viene uno Tira la cabeza, papá Precioso ¿No seré yo el mejor del mundo? Nada, no es cierto No sé A ver Ahí se va uno por la derecha Ok, ok, ok A ver, él quiere quedar bien Y si le arruinamos la partida, crack Lo voy a dejar solo, ok Lo voy a dejar solo Lo voy a dejar Lo voy a dejar solo Está la zona aquí en rojo, en danger No voy a hablar casi para ver qué es lo que él hace, babú Porque el otro ya se fue Ya tengo solo Pues toma pa' que te enamores Ya voy, ya voy, ya voy Ah, chingaba, eh A ver Me pareciera un truquito ¿Cómo convertirte en En Buzz Lightyear y poder volar? Y ahorita, pum Uu, dejen de echarme la mala vibra Si quieren que me muera, díganme ¿Cómo me bajo de esto, tío? ¡Revívanme, perro! ¡Ay, hacerlo reír! Hacerla reír, crack, es un punto muy importante para ligar. Bueno, chis. El puro balón, papá. De ahí esperamos que me estarán. El puro balón, el puro balón. ¡Cállate! Acá viene uno, a ver. Para que se duerma, para que se duerma. Para que no lo molesten, a ver. Ya le eché la mano, ¿eh? Porque ese men se lo pudo haber quebrado. Una flor para otra flor. ¡Nos van, qué galas! Una flor para otra. No ha intentado ligar, ¿eh? A ver, tiene que haber un momento exacto en el que este crack, o sea... En el que este crack sea el crack, o sea, sea el puto amo. Debe de quedar bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ayúdenme, ayúdenme. A ver, tengo una pistolita bien chida. Ok, creo que va a recibir golpes. Ahí tiene gente. Salte. Ahí tiene que... A ver, ¿eh qué? Tira la cabeza, papá. ¡No! Se quedó un tiro. ¡Eh, compa, Joto! ¿Cómo te llamas? Te dije que te iba a matar. H Games. Ayúdenme. Revíeme, se está curando. Corre, corre, corre. Corre bien, esos dos. Se va a cagar en todos. ¡Se va a cagar en todos, chavo! ¡Pon una pared glue, pon una pared glue! ¡Mi madre es pared glue! ¡No te... ¡No te... ¡No te... ¡No te... ¡Ah! Te traje demasiado. ¡Papi, acaba de fracasar, papi! No, ya no me puede revivir, creo. ¿Y ya no te revivió? ¡Reviveme, OJT! ¡Reviveme, te compré un skill! ¡Eh! 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 ¡Hijo de... ¡No, güey! ¡Eh! 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 ¡Papi! ¡Xため, todos losде�! ¡Meh, de qué está riendo! ¡Eh! ¡Kita te dejó! ¡Ah, mRene! ¡Te quiero enseñar a entrenar tu vida! ¡Meh, mi SKIN CR que te compraste para tu chingada! ¡Por qué, burla papu! ¡Era! ¡Era, diametra! ¡Y limite, diametra! ¡Tomate! ¡Te limita! ¡Puro Joto juega con ese skin de SKR! ¡OYE! ¡ESO ES UN INSULTO PARA MI! ¡CAúp te... Si te mueres, eres puto. ¿Por qué me suelta, papu? Yo también la tengo, papá. ¡Oh, shit! ¡Ah, ya lo caí, güey! ¡Ya lo caí, güey! Supongamos, la gana. Imagínate que gana, no manches. No creo, pero... Son los dos que te mataron a ti. ¡Exacto, sí, sí! Es que estaban campeando en la torre... ¡Campeando! Yo sí le he dado chance reviviente. Es que, amigo... Sí, nada más que este güey no quiso, hijo de su mamá. A ver, me voy a concentrar, ¿ok? Pero me están temblando las manos de la risa. La gana hackeó su cuenta. ¡Apúntele bien! ¡Oh, perro! ¡Apúntele bien, culero! ¡Headshot! ¿No te apreta nada? No, no está reviviendo. Son los dos que te mataron a ti. Sí, te estoy diciendo. ¡Uh, los dos que lo mataron! ¡Oh, sí es cierto! Siguen vivos, desgraciados. ¡Oh! ¡Se lo echó! ¡Mira qué rato por el piso! ¡Hala! ¡Eh, pero! ¿Vieron? Se salió de la de esa. ¡No, no! ¡Simón, simón! ¡Qué real! ¡Fue Transformers ese! ¡Era, güey! Agarró una granada y entróla contra el piso. A ver qué pasa. ¡Nagie te rebustó! ¡Oh, sí! ¡Oh, tira la carretera! ¡Ya le bajó! ¡Tómala! ¡Uh! ¡Se rifó, se rifó! ¡Nada, no te levanté! ¡Nada, ya no quiero volver a seguir con ustedes! ¡No se empujan! ¡No se empujan! ¡No se empujan! ¡No se empujan! ¡Gracias!